Mi nombre es Alejandro Donés y vamos a empezar con una asociación sin fines de lucro, Cóndor, que en realidad lo que estamos haciendo ya con grupos universitarios de alumnos, con docentes de la Universidad Nacional, es ir a algunos barrios y trabajar en los barrios dando apoyo a ciertas cuestiones comunicacionales y de planificación. Bueno, la importancia es poder equiparse con maquinarias como para poder desarrollar audiovisuales o cortos para radio o mailings y distintas formas de comunicar lo que se genera en los barrios, lo que generan las bibliotecas, los comedores, distintas cosas en las que nosotros apoyamos y poder de esa manera crecer y ampliar a otros barrios. Mi nombre es Julieta Camargo y mi emprendimiento es una radio de transmisión online. Bueno, para lo que voy a utilizar el crédito es para la compra de equipamiento, todo lo que tenga que ver con consola, micrófonos y demás. Y creo que es súper importante porque los comunicadores en San Luis somos un montón y necesitamos siempre una ayuda, un aporte y está buenísimo que el gobierno nos haya podido dar esta ayuda y bueno, para poder seguir creciendo dentro de la profesión y tener nuestro propio emprendimiento que es lo más importante.